Muy bonitita y bien curiosita Que a muchos le llama la atención Y como ella es tan sencillita Por eso le canto esta canción Yo me he fijado así de cerquita Y puedo decir lo bonita que es De ojito bello y boca chiquita Pero que silueta de mujer Eres muy bonita, linda, verí es la verdad Y que Dios te guarde tu belleza angelical Cuando nace el día va reluciendo la aurora Pero tú enamoras porque tienes simpatía Y sé que del cielo te reinará la alegría Y sabes muñeca que tú eres tan hermosa Estrella y lucero y quizás yo vendería Y hasta la lunita también se pondría celosa Y hasta la lunita también se pondría celosa Y tu belleza que linda y pura Que yo no encuentro comparación Todo tu cuerpo tiene hermosura Y por eso vino esta inspiración Por tu belleza solo deseo Brindarte bellas estrofas Así que van luciendo en este paseo Ay linda, verí que es para ti Eres muy bonita, linda, verí es la verdad Y que Dios te guarde tu belleza angelical Cuando nace el día va reluciendo la aurora Pero tú enamoras porque tienes simpatía Y sé que del cielo te reinará la alegría Y sabes muñeca que tú eres tan hermosa Estrella y lucero y quizás yo vendería Y hasta la lunita también se pondría celosa ¡Suscríbete al canal!